Y Óscar Castellanos. Es una de las noticias del día. El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de zona catastrófica en las comunidades autónomas más afectadas por la dana de principios de mes. En nuestra región esos daños superarían los 300 millones de euros, así que nos vamos hasta el Palacio de la Moncloa. José Luis Martín, buenas tardes. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes. Sí, esta declaración de zona catastrófica afecta a un total de nueve comunidades autónomas y entre ellas a Castilla-La Mancha. No en vano, nuestra región fue de las más afectadas por la dana de principios de septiembre, que causó hasta ocho fallecidos en todo el país, cuatro de ellos en la provincia de Toledo, además de cuantiosos daños materiales en infraestructuras, en equipamiento municipal y también en viviendas. De hecho, la primera estimación de la delegación del Gobierno habla de unos daños por valor de 300 millones de euros en toda la comunidad. Un asunto que ha abordado el Consejo de Ministros en la rueda de prensa. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha querido destacar la agilidad con la que el Gobierno, aún estando en funciones, está teniendo en este tipo de asuntos. Hemos actuado con agilidad, que es también una seña de identidad de lo que ha venido ocurriendo a lo largo de toda esta legislatura, donde se han reducido los tiempos de respuesta en este tipo de acontecimientos y reafirmándonos en nuestro compromiso en la agilidad de la tramitación de estas ayudas y también del acompañamiento a las comunidades autónomas y a los municipios afectados. Recordamos que estas ayudas fueron solicitadas por las comunidades autónomas y por los ayuntamientos que resultaron más dañados por las inundaciones, especialmente en la provincia de Toledo, una de las más afectadas junto a la Comunidad de Madrid. Destacar que estas ayudas no cubren los daños en la agricultura, que según el Gobierno seguirán otro canal desde el Ministerio, que dirige Luis Planas. Gracias, José Luis. Información en directo desde el Palacio de la Moncloa. Muchos de ustedes, si resultaron afectados por esta artana, se estarán preguntando, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago para beneficiarme de esta declaración de zona catastrófica? Bueno, pues si es usted precisamente uno de los afectados, pues puede ya comenzar a recabar la documentación para solicitar estas ayudas. Pero, ¿cuál es el proceso, Jaime Chicharro? Bueno, pues ahora lo primero es esperar a que el Gobierno publique la declaración y apruebe los plazos, que suelen ser en breves, y habrá que estar atentos, y los tipos de ayudas que pueden ser destinadas a cubrir daños personales, materiales o ayudas a empresas. Lo normal es que se habilitan formularios en los ayuntamientos, los cuales debemos apoyar con toda la documentación que acredite el daño generado en la vivienda o en los bienes, con fotos, vídeos o comprobantes de los seguros. Carlota Zapata es abogada de Legalitas. Si yo voy a reclamar daños en una vivienda, hay que aportar documentos que acrediten de forma fehaciente la propiedad de la vivienda, o el tipo de daño, con imágenes o con alguna prueba pericial, con alguna prueba de un perito. Hay que indicar si la vivienda dispone del seguro de hogar, si se ha solicitado indemnización al seguro, documentación acreditativa de la cantidad percibida, es decir, todas las documentaciones acreditativas del daño causado. Esta ayuda es complementaria con la que ya ofrece el Consorcio de Compensación de Seguros, y, como decimos, lo más importante, solicitar estas ayudas bien a través de nuestro ayuntamiento o comunidad autónoma y aportar toda la documentación posible mientras estamos a la espera de conocer esos tipos de ayudas y los plazos de las mismas. La provincia de Toledo, si lo recuerdan, ha sido una de las más afectadas por esta dana. La estimación de daños se eleva a 200 millones de euros entre los pueblos más dañados, Yuncler, Yunclillos, Magán o Escalona, Mayra Herrero. Que las ayudas lleguen, pero lo hagan ya, es el mantra que repiten muchos alcaldes que siguen quitando barro en sus pueblos. Es el caso de Magán, donde hablan de abandono y cifran en más de 250.000 euros lo gastado en limpieza de calles y maquinaria, más de 300 viviendas y unas 7 empresas afectadas y muchas familias sin seguros. José Luis Martínez, alcalde de Magán. Dejación. Aquí nos han dejado. Y aquí, muchos, que me gustaría a mí que vinieras a ver todo lo que hay. Y hay tanto barro que aún no han echado cuentas en Balmojado, dice su alcalde. En Yuncler, los números, aunque no definitivos, están más claros. Nos lo cuenta su regidor municipal, Luis Miguel Martín. Pues a ver, en limpieza vamos aproximadamente por medio millón de euros. En daños a infraestructuras municipales, unos 5 millones de euros. Y en daños a personas, vehículos y tal, no lo sabemos exactamente, pero pensamos que puede estar por encima de los 6 millones de euros. Casi 2 millones de euros de daños en Escalona, los que hay que sumar otros 12 o 15 millones de las 300 viviendas afectadas en 118 calles. Esperan esa luz verde del Gobierno a unas ayudas imprescindibles, asegura el alcalde Álvaro Gutiérrez, que pide. Esas ayudas, primero, sean fáciles de tramitar, y segundo, una vez tramitado lleguen pronto, porque hay muchos vecinos que lo han perdido todo, absolutamente todo. Y muchos ayuntamientos, que hemos tenido muchos gastos que ahora hay que afrontar. A partir de mañana, la Oficina de Registro de Daños en Escalona ayudará a los afectados en la tramitación de esas ayudas. La capital, Toledo, también era una de las ciudades más afectadas por esta dana. Dana, de momento, no han cuantificado los daños, pero su alcalde sí confirma que no se van a recuperar ninguno de los autobuses urbanos destrozados tras esas lluvias torrenciales. Carlos Velázquez. El impactante daño que sufrió la base del servicio de transporte urbano de Nauto, donde el 50% de la flota se vio afectada. 50% de la flota, que ya podemos responder, ¿se va a poder recuperar algún autobús? Pues bien, ya sabemos que no se puede recuperar, por desgracia, ninguno de los autobuses. De Toledo a...